¿Qué es lo que se ha manifestado en la votación? En el momento de justificar mi voto favorable, fue una reunión extensa en la que pudimos evacuar todas las dudas, quedan algunas cuestiones que son de forma que seguramente alguna cosa va a haber que retocar, pero bueno, se dio en algunos momentos que quienes votaron negativo se pararon, se enojaron y se fueron, así que claramente no tuvieron la claridad de todo lo que vino a evacuar el intendente electo, pero bueno, se debatió, se expresó todo lo que tenía que expresarse, la verdad que estoy muy agradecido del acompañamiento de los demás bloques y hoy por hoy ya que él cuenta con un nuevo organigrama municipal y que habla a las claras de que Matías va a tener una gestión muy exitosa. Sí, los funcionarios van a asumir, van a jurar y después quedarán a cargo de las secretarías y los estamentos ya preexistentes hasta que entre en vigencia el nuevo organigrama. Es algo que se puede hacer. Algo muy similar puede llegar a ocurrir en lo que es provincia porque la nueva ley de ministerios es más o menos parecido al nuevo organigrama municipal, es decir que quedarían lugares sin funcionarios, pero se deja una persona a cargo y no hay ningún problema para poder llevarlo adelante. Nosotros entendemos que sin este organigrama no se podía trabajar en la adaptación del presupuesto de la nueva gestión, así que era necesario y claramente se entendió y se votó así. 9 a 1 con distintas justificaciones. Está claro cuál es la impronta de este consejo. También hubo otras ordenanzas que fueron votadas para algunas a favor y otras en contra, pero sí fue una sesión bastante extensa con muchos despachos, mucho trabajo de comisiones. Estuvimos toda la semana esta y la anterior trabajando en las comisiones para poder ir sacando cosas que no queden demoradas ni dejarle trabajo atrasado a la nueva gestión.